Ahora no lo es Y hace dos días la gente pensaba que era una buena ficha Y eso significa que la ficha sea buena En Ryze tampoco tenemos ni Varus Solo hay una compu de Fast 8 que es Karma De Fast 8 solo se puede jugar Karma Y por lo demás puede jugar Syndra y cualquiera de sus versiones Kog'Maw o Kassadin ¿O a los te parecen malos? No tan malos como Kalista, pero... Bueno, más o menos están a la par, sinceramente Que vaya bien el cumple, Viaco Felicidades, tío, un besito ¿Wordwake Roll están en meta? No lo están A ver, chavales, repito Voy a intentar explicarlo más lento Para que no lo haya entendido, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo más lento esta vez Las compos jugables son Kassadin Syndra Kok'Maw Karma Si quieres ganar, juegas una de esas compos Si no quieres ganar, no juegas ninguna de esas compos N-Karim CP1 Con Baro puede rezar un poco Sí, por un top 6 Sí, por un top 6 quizá En mi misma opinión, Galito puede sacar de un apuro también Opinión bastante humilde ¿No te sabes la de bugon que dice Manute? Perdón, no escucho a Manute de tan abajo ¿Puedes decirme otra vez lo que querías contarme, tío? No lo escucho desde tan abajo Supongo que tendrás que decirle un poco más alto Bro Bueno, no quiero decirle un poco no crees que los chan te da un poco de espacio para jugar cuando nos quiten si puedes jugar casa y concha nos puede jugar como concha nos puede jugar sin la concha nos o puede jugar karma con charles tiene el espacio exacto entre esas cosas y está en el que esto es no lo que es qué objeto crees que son los mejores en casa y lo tiene todo en táctil pero básicamente reta más roles o cuesta cuatro roles roles lo repito de nuevo chavales vamos aquí here we go repetimos chavales mejor ítems de en uno en el aumento de héroe arcángel sanguinaria no sé si pero que amo el así que lo porque amo lo que bueno el líder siempre queda la velocidad que con casa y en el gol el de el witsand es buenísimo sí síndrome karma casa top 8 ríos y la serie del bill de bat twitch tres chavales y la que el rol de jugar y me da buenos resultados pero se me hace difícil llegar es súper súper difícil esa compo ¿crees que Wukon necesita un buffo? la verdad que no la verdad que no creo que Wukon es fácilmente de los mejores tankes del juego ahora mismo tengo una buena salida para jugar flex lo que pasa es que jugar flex es una putísima polla es un putísimo ñordo hermano es un putísimo ñordo ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ y y y y y y y vale otro euro más no sé si quedarme también con todas estas opciones de aquí tío me da la sensación de que si me dan un boost con todos salatorios es increíble tío hola hola comenes a ver no como se mueve esto qué 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 Okay. no sé qué nariz a jugar esta partida no sé qué polla jugar este game los ítems tampoco me dicen absolutamente nada vale, es cock mode supongo de hecho hay que meter ya la mesa para que me den los tailoreados corta los blasteros viables aquí no conozco esas copos no se llaman cock mode rumble mejor tanque que en uno a mí me gusta bastante más no hay tantas compos flexibles como para intentar hacer ese tipo de cosas de slider o sea tienes que jugar las compos rotas ese es el margen que tiene o juega una de las compos rotas o juega una de las compos rotas lo que pasa ¡Suscríbete al canal! 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 Mi 12 Games no me gusta mucho particularmente este meta No me gusta mucho el día de sentirme forzado Pero será cuestión de gusto En el siguiente meta también te harás forzado A jugar otras composiciones diferentes, bro Y en el siguiente S también Adiós, adiós, todo bien Adiós, adiós Tiene algún tipo de sentido razón que la banca de ítems tenga límite Es súper tedioso que no te quepas y te lo dejen como orden No mucho, la verdad, a mí no A mí no me parece Siempre los metas han sido forzados en unos combos, claro No sé, no hay mucha diferencia, ¿no? Tenía que haber mega el Kench ese, macho, la compu hubiera mejorado muchísimo Pero bueno, está bien No es el fin del mundo Los que preguntan que no les gusta el meta Pues supongo que se dedicaran a spamear, yo que sé Súper Súper Soraka cada game Y Marquino, no sé Mmm Coño, hola ¡Gracias! ¡Gracias! Es mejor Ginso Radiante De hecho creo que la Ginso Radiante es la peor de las opciones, sinceramente Diría que primero está el runa, luego el red buff y luego la Ginso Pero voy a chequear Es que no me va a dar tiempo mirarlo ahora, tranquilo Entonces yo miraré después de la partida ¿Por qué no la smother triple ítem con Radiante? Porque smother tampoco es una ficha de costa 2 o 3 Y no funciona así el juego Este campeón debería ser mejor que los que tengo ahora mismo, ¿verdad? Just not like that, chavales It's just not like that El T2 smaller debería ser mejor, pero no No penséis en legendaria y épica, chavales Pensad en costa bajo Pensad si queréis jugar Bastion Si queréis jugar Shapeshifter de front Si queréis jugar Vanguardium Y cómo su AP hay entre ellos ¿No te gustan las relaciones Radiantes? Sí, pero me gustan más los de carry que los defensivos Pienso ligeramente mejor De hecho, sí, pero me gustan más el runa igualmente Desde la inundación ¿Por qué no RAP hace un ítem de daño? Y si RAP hace un ítem de daño, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no RAP? ¿Cuándo juegamos Sugarcraft ahí están? Míralo ¡Vamos! Míralo Míralo ¡Gracias! Míralo 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 espero no irónicamente que estamos jugando a vejitas no estamos jugando a vejitas estamos jugando amor de 3 ha cambiado viniendo los vanguardias que este me decía que no nos usan o nunca da igual la front line es lo que la conclusión a la que llegó a ranzak o sea tu frontline puede variar entre vanguardias bastions o shapeshifters sin más incluso bucon eliges una culpa de rol eliges una front y los combina y ya está esa es la clave del meta haré un post mañana seguramente porque creo que tiene bastante chicha mira que fichas está dando en la tienda compras el máximo de esa ficha la sube al 3 pones carry detrás ya está o sea que por ejemplo en este caso podría estar jugando síndra carry detrás y también funcionaría no porque simplemente se trata de encontrar una combinación consistente ya está ahí se murió mirad las dos compras que están arriba chavales casadin y todo lo demás debajo todo lo demás un pasito por debajo no 4 y sí quiero esperar porque me pueden dar un artefacto de como multistriker emplea qué cosas se pueden hacer pero puede poner a ser normalmente es molde de tener que son buenísimo como distriker vamos necesitan los carrings es la pata de grow look around what do you see no manazan esto de bien en realidad mucho castillo para como what do you see no me no me da facilidad tengo un ahorrar una ronda más En primer botamos a Syndra, sí Este Tete ha llevado una compu Muy tocha, eh Bueno, también te digo que Así cualquiera Así cualquiera Alguien va a sacar top 1 en portales Obviamente no, ¿no? Y ahora sí, con Jinx 3 le ganaríamos Tú, qué locura Ni ha puntuado, ¿no? De hecho Bueno, él está cerca de 1 puntuado Ah, que si va a sacar 10 portales Quiere decir, ¿no? Uh, dragón Uh, Jinx Dragón Dragón ¿Los revolpen de malo en tipo primático? No De hecho, hay muy buenos aumentos de rol Yo que a ver Dragon Jinx 3 Ey, mi dragón Ah, vale, ahí está Otra compu O sea, que antes Jinx 3 Con Ginsofilo y últimas palabras Y me pareció mal y ya mal equipada No, es simplemente que a veces las compas funcionen Y a otras veces no O sea, puede ser un montón de cosas Fíjate que aquí, por ejemplo Mi Jinx está potenciada Por el hecho de que tengo Infinitos artefactos Y Un Mordekaiser al 3 Que es un auténtico diablo La joya maldita en Rize puede ser buena, ¿no? Si quisiera jugar Rize de forma neurónica Sí, claro Repito, chavales Compos de Re-roll Cuidado que el que tiene portales Lo tiene con emblema El que se ha muerto Pero si se ha muerto a Nigel VIII Otro manera, ¿no? Es emblema de mi El Inix era wild Pero ya está full No lo era, ¿no? No lo era, ¿no? El chat Esta partida podría jugar abejitas O podría jugar épicas Jeje Herp narp Podría jugar unidades épicas O abejitas O podría jugar rol No lo era, no lo era ¿Fascending con mi mamá? ¿Fascending con mi mamá? ¿Fascending con mi mamá? Ese ha llegado a Chewitch, no ha llegado porque no está jugando el rol Vale, tengo que ponerme en el lado contrario de Briar Pero es que no sé, a este tío Eso es con Briar 2, o sea que este tío va a mejorar más la compu Es que este combo Ese tío con esa combinación de aumento va a ganar Lobby sin más, ¿no? Lucky Glass, Roll Dice Hostia, que casi canjeamos, chavales, el Sugar Lo mejor es que no tiene la pandemia es por este disco Dios, es que es increíble este hijo de puta, tío Voy a repetir la canción porque me he flipado Esa está bien contra la casa No, 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 no Yo te voy con la mamá Cuando te voy con la mamá Boa ¡Suscríbete al canal! 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 i don't be alone it's alright ah so bye gaspiris ain't always right ay 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 Espera un segundo ¿Cuánto AP es esto? Es 35 AP Además tengo muchas fichas que se aprovechan de la PM ¿La guía de tácter de que se hayan en la compu buena para escuelas? Hombre, claro ¿Qué vas a encontrar en tácter si no son compu buenas, bro? ¿Me estás acusando de clickbaitear? ¿Qué baja? Muy feo por tu parte Muy feo acusarme de clickbait Bueno, entonces, chavales ¿Cómo iba diciendo? Que en este lobby en concreto El top 1 y top 2 han sido Red Roll con Kog'Maw y Red Roll Kassadin A ver, preguntas sorpresas Del chat, chavales ¿Qué compu se juega en este meta? Hacemos un repaso rápido, ¿vale? Hacemos un repaso rápido El pibe que ha cogido esta mierda le han dado un Twitch al 3 No nos interesa Top 1 Red Roll Top 2 Red Roll Y abajo el resto Sal Assembly Terminal T layout T layout T layout T layout T layout Gracias por ver el video.